¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¿zial cabrilla? ¡Gracias ya! ¡Itamos que no va a pedirle porque alrededor de los hundreds de blå! ¡No! Está buenato, todos los dramaticos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero es que creo que es el que menos me cuesta... ¡Es que he probado este! ¡Pero para bajar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿La salió a tope? ¡Tipo lo pade! ¡Bien! ¡Y sacámoslo! ¡Uhhhh! ¿Te has dado el cuerpo a la batalla? ¡Si! Sí, sí. Este es más fácil. ¡Mira, para que quede grabado! ¡A ver, para que quede grabado! ¡A ver! ¿Se nos ha notado los malos a nosotros? Sí, no, es cierto que me han grabado de mi encuentro ahí. Es cierto.